¿Qué es la soledad? ¿Cómo se siente? ¿Es la soledad acaso lo que sentía José Arcadio Buendía al estar amarrado al castaño, al extremo de sus facultades mentales sin que nadie lo entendiera? ¿O era acaso el sentimiento de su esposa Úrsula y de sus hijos cuando éste murió? ¿Soledad es lo que sintió cuando su primogénito partió con los gitanos? ¿O cuando su segundo hijo perdió sus 32 levantamientos? ¿O será acaso lo que su única hija sintió el morir muchos años después de Solada y Virgen? Tal vez lo que sintieron los 17 Aurelianos, hijos del coronel Aureliano Buendía, al vagar erradamente por el mundo en busca de su padre hasta llegar a Macrón. Soledad debe ser que nadie crea lo que dices, como José Arcadio en la quinta generación, al ver que nadie creía la matanza de la compañía banonera de Macrón. ¿Soledad? Soledad era lo que tenía el destino preparado para el estirpe centenario de los Buendía, y que ya en la séptima generación de estos, pero un Aureliano más, fue el que supo que, efectivamente, él era el fin de 100 años de soledad.